No me puedo creer que estemos aquí de nuevo Voy a respirar, voy a respirar Pero que hay de más puro Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, madre mía, cuánto tiempo hacía que no subía este juego Y que no hacía esto En caso de vecinos, algún día acabaré con todas vosotras Y aquí está nuestro compañero, el niño mago Que tiraba la piedra y le volvió automáticamente a la mano Venga niño mago, haz tu magia Una, dos Venga, ahí estamos Perfecto, ya no sé cuánto tiempo hace que ha salido el juego Un montonazo de años ya, un año o dos Y el niño mago sigue siendo mago Nadie arregla eso Y bueno, pues aquí estamos de nuevo ¿Cuánto tiempo hacía que no subía Far Cry Primal? Ay Dios, ay Dios Hacía muchísimo tiempo, la verdad Y he dicho, voy a darme un paseo por la jungla Para recordar viejos tiempos Bueno, viejos, que tampoco hace tanto Que a lo mejor, yo que sé Un par de meses O un mes, no sé Es que tengo tantos juegos Oh, ¿y quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Mi jaguarcito Ay, qué mono es Por Dios Bueno, pues vamos a hacer alguna misióncita Por aquí, ¿no? Para recordar, a ver Que ya no me acuerdo ni cómo se juega A ver Así se disparan flechas, vale A ver, a ver, a ver Quiero misiones de caza potentes Dios A ver, aquí hay una que ya tengo aceptada Aquí hay otra De acuerdo Perfecto Vamos a viajar al norte Y por supuesto Voy a llamar El chico Ven aquí Ven aquí pequeño Quiero verte de nuevo ¿Dónde estás? Por aquí viene Madre mía Madre mía, qué bicho Mi pequeño Scar Quería sentir Quería sentir de nuevo La sensación de ir montado En esta bestia Y a toda velocidad ¡Yujú! ¿Cómo molesto? Dios mío Cuidado, cuidado Que nos chocamos Cuidado que nos chocamos ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Venga, vamos a la misión ¿Allí hay un enemigo o no? ¡Ay, ay, ay! Creo que ha arrasado con alguien ¿Este es bueno? ¿Es malo? No lo sé Vamos, vamos a por los enemigos Madre mía, el toro este Sí señor, toro Y vamos a por ese Vamos, Scar ¡Ay, ay, ay! Dios Al cuello, tío Lo ha destruido Por Dios ¡Cómo mola! Oh, Dios, no Mis peores enemigos De la historia Los mamuts Quitad, bichos Que voy hacia mi misión No quiero que hoy Me toquéis las narices A ver, a ver Hemos llegado Hemos llegado Y este tío Nos va a mandar Cazar algo Cazar algo muy gordo Es que esta misión Era muy difícil Eh, compañero ¿Qué tengo que...? Ah, ¿por qué tengo que ir? A ver Fueron a recoger madera Y osos los encontraron ¡Ay, Dios! Tenemos que cazar osos Pequeño, Scar Ah, voy a curarte Toma un poco Come un poco Anda, bonito Come un poco Te pongas gordo Ja, ja, ja Sí, señor A ver ¿Dónde narices están los osos? Vale, vale Ya los he marcado en el mapa Ya los he marcado en el mapa Vamos a ir A cazar osos Hombre Y tigre Contra Manada de osos Madre mía La misión ponía que era muy difícil Así que me va a costar, eh Voy a coger Mi arquito triple Mi arquito doble Mejor Perdón Ja, ja, ja Y vamos directos A cazar osos Cuidado, cuidado Por aquí hay mamuts Maldita sea Me cago en los mamuts No, ni me miren, bicho Ay, ay Que me chago contra el árbol Cuidado Mucho cuidado Aquí ¡Aaah! Quita No me eches veneno Maldito Toma dos flechas en la cabeza Y se pone el mamut loco No, no, no No es el mamut Sí ¿Dónde está el mamut? No me toquéis las narices Malditos mamuts Estoy rodeado de 20.000 tíos Y lo que más me preocupa a mí Es un mamut que hay cerca Oh, ahí está Ahí está la misión de caza Ahí están los osos, creo Los osos de las cavernas Están atacando unos wenjas Que recogen madera Cázalos para reducir su población ¡Oh! Me gusta Vale Matar bestia Vamos, Scar Llega a la zona de caza Vale, perfecto Vamos Vamos hacia los osos Esto puede ser bastante peligroso Que los osos Ya sabéis Que no se puede tontear con ellos Que te meten un zarpazo Y te destruyen Siete osos Vamos a tener que matar siete osos Oye, tú ya me puedes ayudar Yo no me cargo siete osos solo Voy a necesitar mucha ayuda A ver, cogemos nuestra lancita Y por aquí se supone que hay osos Cuidado, Scar Ahí hay uno Ahí hay uno Tú, ayúdame Y como salgas huyendo te mato A ver, a ver Vamos, venga No habrá dos juntos, ¿no? Venga, pues vamos a coger a este Que está aquí solito No, ahí hay otro Pero venga Vamos a atacarle por el culo Vamos, Scar A por él Toma, oso Y toma Maldito No, cuidado Cuidado Madre mía Madre mía Bien Muerto Muerto Ha caído uno ¿Dónde están los otros? Cuidado, Scar Vale, vale Así Así es como tenemos que cazar osos Infraganti Ay, Dios Aquí hay dos ahora Hay dos Ay, Dios mío Tú, tío Haz de cebo Por lo menos atrae a uno o algo Cuidado Cuidado Está ahí Me está oliendo Scar, mucho ojo Ven, me ha visto Me ha visto Toma En todo el ojo Toma En toda Ay, Dios Me lo he cargado en toda la cabeza Tío, le he clavado dos lanzazos Uno en el ojo Creo que le ha dado en el cerebro o algo ¿Dónde está el otro? Ahí Vamos, Scar Vamos, Scar Vamos, Scar A por él A por él Yo le clavaré la lanza Vamos Vale Otro que cae Madre mía Esta lanza cuando la clava Esto Hace un daño terrible ¿Eh? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ya no les tengo miedo Ya no les tengo miedo Osos Malditos Venid aquí ¿Dónde estáis ositos? Aquí hay dos Ay, Dios Este es gigante Este es un macho Le he clavado una en el culo Otra en la cabeza Toma Otro que cae, tío Madre mía Cuando las tiro Quitan muchísimo más daño Que si le pego así, eh Pero muchísimo más ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más osos? Ya no os tengo miedo Malditos Venid aquí Oh, Dios Toma En toda la oreja Y toma En toda la boca Dios Pobrecito Pero es que están matando Me da pena de los osos Cuidado Que aquí sale uno Quita, bicho Vuelve para adentro Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo se ponía la vista esta? A ver, así, así Ahí hay otro Ahí hay otro Están matando a nuestros compañeros Tú Haz algo, maldito inútil Voy a coger el garrote Y mira, tío Están matando a todos mis compañeros Estos malditos osos Tú Ven aquí Sal, anda Sal, bonito Sal Que te tengo una sorpresa Vamos Vamos Escar Atácale Toma Dale Uy, perdón Lo siento, tío Misión Completada Me he cargado al tío este Pero Ha sido sin querer Además era un inútil No hacía falta para nada Toma, pequeño Scar Me has ayudado mucho Perfecto Pues Manada de osos Eliminada Ha estado bien Ha estado bien Creía que iba a ser más difícil Pero al final Ha sido fácil Madre mía Todo esto lleno de huesos Aquí Que barbaridad Vámonos a otro lado Vámonos lejos No me gusta la nieve Me da escalofríos Y esto ya me gusta más Aquí La libertad del campo A ver Scar ¿Puedes bajar por aquí? Sí, sí Vamos Por la catarata Para abajo Venga Podemos también por aquí A ver A ver Ay, ay, ay Que nos hemos tirado Escar Estás loco, tío Pero ¿Cómo te tiras del precipicio Para abajo? Ay Cuando la forma más fácil Era esta Maldita sea Había que simplemente Bajar por la pared Y ya está No Escar ha querido bajar A su modo Ay, Dios A su modo Que está haciendo el loco Y tirándose por una catarata Bueno Yo también se lo he ordenado Un poco Pero Ha sido culpa suya Ay, 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 ay Suéltate Suéltate Perfecto Voy a llamar ahora A otro animalito A ver Pequeño Ven aquí Ven aquí Que también quiero verte a ti Hace mucho tiempo Porque no te veo Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Mi osito Pardo Qué bueno eres Pequeño Qué bueno eres Este era Balú O el otro era Balú Este era Yogi Creo que este era Yogi ¿No? Si es que ya casi ni me acuerdo De los nombres Era el oso Yogi Todos lo pedisteis Todos me lo Lo elijisteis vosotros Todos los nombres O casi todos A ver Aquí hay enemigos Yogi Acaba con este tío Dios Madre mía Le ha cogido el cuello Y lo ha destrozado Y a este también Venga Que no mate a nuestros compañeros Toma balú en la cabeza Hombre De nada compañeros Eh Ala Que os vaya bien Pronto vamos a llegar A nuestro objetivo Eh Está atardeciendo Por aquí Y aquí encuentro Algún enemigo Cómetelo Yogi Cómetelo Dios Le ha mordido Toda la cabeza Tío Ha sonado Clac Increíble Y aquí hay un pobre inocente Aquí hay un pobre inocente Una Una chica Que Que Bueno Estaba simplemente Cogiendo agua No la vamos a matar Por eso ¿No? El otro era el malo El que iba a matarme Y llegamos A nuestro objetivo De misión Hola compañero Oh Dios No me digas No me digas Estaban trabajando En la granja Y viene un grupo De tejones Vamos a matar Todos los tejones Oh no Me he enfrentado Un ejército De osos Casi Y ahora tengo Que enfrentarme Al animal Más poderoso De este juego Un montón Un montón de tejones Dios mío Bueno pues vamos Vamos hacia nuestro destino Si morimos Oh un alce De estos blancos Tío Esto es muy raro Y muy difícil De conseguir Cuidado No 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 es de los blancos Si morimos Recordadnos Como héroes Que fueron lo suficientemente valientes Como para enfrentarse A un grupo De tejones Vale Vale Hemos bajado bien Esta vez si Está anocheciendo Se acerca la noche Se acercan los tejones Aquí hay enemigos Que nos vamos a comer Madre mía Y el fuego También llega aquí Pero que haces Incendiando el bosque Maldito Cómetelo Perfecto Se hace de noche El incendio comienza Y los tejones Andan sueltos Y aquí otro tío con fuego Uy 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 Venga venga Entre dos osos Madre mía Eee 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 Oso Esto era trabajo en equipo No me obligues A hacerte daño Maldito oso Toma Iee Tu me has obligado El otro era el malo Dios le hemos hecho Ahí un choque terrible Ja 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 Un choque de osos Al pobre señor ese Que venía con una antorcha Venga Empieza la misión La misión Cazar al animal Más poderoso De este juego Cazar a los tejones Osito Ven Come Que tienes que estar fuerte Para enfrentarte A semejantes bestias Ay dios Por ahí hay mucho fuego Por aquí pueden estar Vale vale Llegamos a la aldea Llegamos a la granja Y esto está La gente huye La gente huye Esto es el caos Está todo lleno de tejones ¿Dónde están? ¿Dónde están los tejones? ¡Aaah! Aquí hay uno Aquí hay uno Maldito Aquí hay otro Hay dos ¿Cuánto tengo que matar? Nueve Maldito tejón Quita ¡Eee! Ahí está Vamos Yogi Cuidado Son demasiado poderosos Yo me cargo a este Toma No se muere tío No se muere De dos golpes Venga Yogi Tú puedes con ese pequeño Bien 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 Gente demonizada tío Es que son tan 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 poderosos Que Ay dios Cuidado Mucho cuidado Aquí gente muerta Los malditos tejones Están comiendo sus sesos No tejón Tejón malo Ya Adiós Me he cargado el garrote Tío De reventarle la cabeza Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Qué pasa contigo Pequeñajo? ¿Qué vas a hacer? No tienes nada que hacer No me muerdas Acaba con el Yogi Acaba con el Venga Venga Trabajo en equipo Trabajo en equipo Madre mía Que tiene ya media vida Ha muerto Pero Aquí hay otro Aquí hay otra víctima Pequeñajo Hola Otro que cae Que buena Pero tengo una idea Yogi Para matar a los Tejones que faltan Llamaré A otro animal Es la única forma En la que podemos Combatir esto Llamaré a mi tejón Vamos tejón Ahí tienes Tu primera víctima Tejón contra tejón Acaba con el Pequeño Vamos ¿Dónde está? Venga Venga Esto es una batalla épica ¿Cómo huye? Huye de él Huye de él Dios Sabe que no puede enfrentarse Sabe que el mío Es el más poderoso Bueno Esto es una madriguera De tejones Y tiene aquí un león Muerto y todo Si es que ya os digo yo Que son mucho más poderosos Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde ha ido el otro tejón? Está huyendo de él Está huyendo de él Bueno Madre mía Tío No vamos a poder ver Una pelea épica Porque el tejón Huye del tejón Sabe que es mucho más poderoso Toma Maldito Toma Perfecto Voy a coger una lanza Y Toma Maldito tejón Toma Maldito tejón Bien 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 Dios Madre mía Perfecto Aquí tengo recursos Aquí hay un león Muerto Es que cazan leones Tío Los tejones Cazan Leones ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? Que se me ha escapado Se me ha escapado uno Aquí está Aquí está Lo he visto Lo he visto Lo he visto Vamos pequeño Vamos pequeño He tenido que usar el mío Porque si no Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldita sea Es que no lo veo No lo veo Toma Dios Le he dado o no Vamos pequeño Tejón Ya Toma En todo el culo Perfecto Misión Completada Y Recordad que bueno Los otros tejones No son nada poderosos El más poderoso Es el mío El tejón Del que todo el mundo Huye Pequeño Ven que te voy a encariciar Ven pequeño Oh No muerdas Ya sabéis que te muerde Bueno gente Pues aquí estamos En este paisaje Precioso Después de haber hecho Un par de misioncitas Recordando a todos Mis pequeños animales Ya sabéis Tienes que dejar un montón De likes Y los echáis de menos Ay mira que cosa Malmona Que cosa más mona Yo también he echado Mucho de menos Far Cry Primal De verdad Ha sido Ha sido un gustado Volver a jugar un poco Y hacer un par de misiones Cuidado un jaguar Por ahí Quita bicho Y ahora me voy a dar Un bañito Ay Adiós Esto si que no lo recordaba Maldita sea Maldita sea Maldita sea Suelta Bicho asqueroso Era broma Estaba planeado Estaba planeado Solo quería ver Lo que se sentía De nuevo Así que la gente Como siempre Tenéis que dejar Un montonazo de likes Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y si queréis De vez en cuando Un nuevo vídeo Haciendo alguna Misioncita Solo tenéis que Decirlo En los comentarios Y apoyar el vídeo Con un montón de likes Nada más Hasta el siguiente vídeo A ver si llego Al otro lado Con una lanza Creo que no Que poca chicha tengo Adiós ¡Suscríbete al canal!